Amén, 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 que se queden los heridos y que salgan los jóvenes. Amén, ¿quién es el Señor? Cristo, 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 se queden los heridos y que salgan los jóvenes. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén. Cuando dice, ¡Canten al Señor! Todos vamos a dar compadre. Y a la pequeña que no nos quita, a los compadre. ¿Por qué? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Aquí ya lo que es! ¡No me acuerdo! 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 ¡Si no bailan, ¡Canten al Señor! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Adiós ojo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!